¿Tienes muchos deberes? ¿Quieres que te ayude? ¿Te gusta el cole nuevo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Sé quién eres? ¿Ah, sí? ¿Y quién soy? Eres Daniel. Hombre, claro que soy Daniel, pero eso ya te lo había dicho yo. Lo sabía desde antes. Te habló tu padre de mí. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Dime, ¿quién eres? Tú ya lo sabes.